Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. La calle se rumora que tengo pandilla y pa' tus padres, yo soy una pesadilla, fumando taquilla hasta que el sol alumbra. Dando vueltas por el viejo, se aguan en la tundra, como el que con Maxi, super relax y tripolar y con un callo mental. No sé lo más, que tú estás puesta pa' mí, como yo estoy dispuesto pa' ti, somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí. No sé lo más, que tú estás puesta pa' mí, como yo estoy dispuesto pa' ti, somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí. Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio, de los que nadie comprende.